Bueno, un placer estar en Carlos Paz una vez más, sabemos el apoyo para que toda la población, las carlos pasenses y los cordobeses se enteren una vez más. Estamos con un equipo diferente a todos los años, porque este año, ustedes saben que es un año particular, es un año a nivel nacional, que todos estamos pasando un momento difícil, pero le ponemos la fuerza, le ponemos las garras, y aparte de que era difícil hacer el desfile del Bernucci Moda 2019 este año, con el apoyo, por supuesto, de la municipalidad y todo el equipo, nos dijeron vamos a ayudarlos, vamos a apoyarlos. Entonces no va a ser solo el desfile de Bernucci Moda Carlos Paz como el clásico, que se arranca 8 y media y termina 10 horas. Va a ser un desfile compacto, más lindo y con menos tiempo que lo que todos nos pedían, para que no se alargue. Pero la previa de todo esto es lo principal, por eso están todas nuestras autoridades acá, de las 10 de la mañana. A las 18 horas va a pasar algo que se llama Carlos Paz, Bernucci Moda Solidario. ¿Qué solidario? Nosotros ustedes saben que somos docentes en peluquería, así llegamos a Córdoba allá en el año 90 y pico, con una artelleza. Lo vieron el Día del Niño, que hicimos el corte de pelo, chicos, los Día del Niño, el Día de la Mujer. Bueno, una idea de la Municipalidad que nos apoyó, es decir, ¿por qué no hacen lo que ustedes van a hacer con la Asociación Civil Bernucci? Cortar el pelo y hacen el regalo a la población. Después de tanto tiempo que Carlos Paz siempre nos aceptó y nos apoyó, vamos a hacer corte de pelos gratis para todos ustedes. La mujer, el hombre, el tío, maquillaje y por supuesto el corte. Para los carlos pacenses, los cordobeses, el tema de San Andrés, y para todos los turistas de todo el país que estén presentes. El día lunes tienen que estar en los jardines de la Municipalidad. Va a haber más de 60 peluqueros de todo el país. Bueno, en principio agradecerles su noble colaboración para causas muy nobles que lleva adelante nuestro hospital. Desde la Secretaría de Intendencia, el proyecto de la Sala de Oncología, algo muy esperado por la sociedad. Agradecerles realmente su tarea. Y también aprovechar la oportunidad para presentarles Caritas Felices. Caritas Felices es un grupo de médicos que hacen cirugías reconstructivas a personas que no tienen obra social, en donde su calidad de vida se ve deteriorada y es algo en antes y un después en la vida de estas personas. Se basa en una alianza estratégica en tres pilares fundamentales. Por un lado, la parte científica y médica que la aportan los cirujanos. De Buenos Aires, de Neuquén y de otras provincias que también se han ido sumando a lo largo del camino, como es mi caso. Por otro lado, que es muy importante, es el apoyo político. El apoyo político porque es lo que ha dado pie a algunas inversiones que han servido para mejorar el programa, en cuanto a infraestructura, en cuanto a compra de tecnología como un microscopio de última generación. En fin, insumos que se necesitan para las cirugías. Y el destacado y último pilar que ha sido realmente importantísimo, que es el apoyo del Club de Leones. Bueno, acá Alejandra del Club de Leones Centenario de Carlos Paz se va a sumar para un nuevo proyecto que ahora lo vamos a anticipar. Como ya más o menos dijimos algo, el Club de Leones siempre ha sido el principal socio del programa porque ha llevado el tema logístico, que es lo más importante, de organizar para traer pacientes de distintas localidades del interior. En este caso de Neuquén, de Río Negro, de distintas provincias, para que esta gente sin recursos se pudiese llegar al hospital donde hacemos la campaña. El hospital madre es el de la ciudad de Cutralcó, Plaza Huíncul, de Neuquén. Más o menos a unos 100 kilómetros de la capital neuquina. La idea fue ampliar este programa y llevar esto a otras localidades. Entonces, es así que desembarcamos en Villa Langostura. Hicimos dos campañas en Villa Langostura. En el 2018 fue muy importante porque abrimos la campaña a la ciudad de Centenario, que está a unos 20 kilómetros de Neuquén capital, y lo hicimos por primera vez en San Martín de los Andes. Bueno, de más está destacar todo el aporte, inclusive del personal del hospital, que es desde el personal de limpieza, de enfermería, camilleros, bueno, toda la parte pediatría, la clínica médica, y los cirujanos de distintos hospitales que se han ido sumando al grupo estable de las campañas.